Avanza informativo de la Alcaldía del Municipio Páez La Alcaldía del Municipio Páez, comprometida con la recuperación de calles y avenidas del municipio, continúa trabajando en el Plan Integral de Asfaltado, en el que hasta la fecha se han colocado más de 160.000 toneladas de asfalto entre los años 2009 y 2015, según lo dio a conocer el burgo maestre ingeniero Efraín Pérez. Además, la primera autoridad del municipio Páez aseguró que desde la Alcaldía se han colocado 25.000 metros lineales de tuberías para aguas servidas y cerca de 17.000 metros lineales para acueductos en seis años de gestión. Alcaldía del Municipio Páez, la revolución del poder comunal.